Música 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 Estamos en un juego aún más extraño que el anterior de ayer que este juego está basado en Balin Basics un juego de terror que ese me encantaría traerlo al canal pero las tengo que saber que esta para android y bueno, vamos a traer una copia barata jajajaja Bueno chicos vamos a empezar este juego ah vas por Nibili para tu maestro rojo objetos contra él te va a dar algo de tiempo si, si, si me va a dar algo de tiempo de que me va a dar tiempo te has dado cuenta que un pro que tuve un progreso de material te esta comportándose te estoy corriendo no, 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 no me vengo a la camara eh, 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 eh hueón otra vez oh, negro man bueno, ya esta ya esta en mi senciliad es la puta madre venga, venga, venga venga, 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 no, no es loco, es negro es negro, van para negro, no oh, es negro osea, ya lo veo osea, tengo que encontrar una llave y entrar adentro esto se va a poner feo allá lo veo, yo le veo la camisita No por favor que no baje, hasta el mapa me dice donde esta Uh, estoy bajando la escalera No, no, no No, 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 no Como se va a oculto que estoy ahi Si yo soy negro, pero eso es negro hermano Son negro, son negro, pero negro Deja, deja No No se puede Que si yo como este juego, chicos ¿Puede agarrar uno de tus carrones? Mira que cosa Es que es la sensibilidad de este caca A ver Vamos a aturdirla, a aturdirla con esta cagada A aturdirla A aturdirlo Jajaja A ver, venga, venga puto Te enseño a el papi que manda aca ¿Cómo esta? Oye, viene bien Viene el diamante Viene el diamante Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Ahí viene, viene Ajá, están en las puertas manzanas Por qué mierda que eran manzanas, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, se puede meter acá abajo Para esconderse No, no, no No, no No, no Ya me escondí, me escondí, me escondí, chico ¿Va a pasar? ¿Me arriesgo, chico? ¿Me arriesgo? ¿Me arriesgo? ¿Me arriesgo? Siento que viene, hue ¿Qué asco? El negro mantiene Ese negro Un baño y un baño y un baño y negro, hue Ha pasado de estar pálido así, negro Va a pasar por ahí, seguramente O no A ver, mira, mira, mira Asuí, asuí Esto es fuego mío Contra la llave, en contra la llave Contra la llave Esta puerta de mierda La llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave La llave La manzanita La llave, la llave ¿Dónde estará la llave? ¿Dónde puede estar la llave? ¿Dónde puede estar la llave? Perro explosivo ¡No son de la llave! Mariana se llegó en este juego Un juego de mierda, pero ¡Pum! ¡Mira qué cosa! Me asusté uno Se cuesta para arriba ahí Me anda cagando las patas Agarramos a manzanita Que nos ayuda a una cosa más rápido Está bugeado acá Te cago, ¿qué le pasa? ¡Pum! 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 Te viene una puta mierda Seguridad ¿Qué es de montar la llave? Abrimos esta puerta Y... ¡Ya cerramos! Bien Vamos a montar la manzanita Para correr más rápido Para correr más rápido No, ya está revisando Se parece un poco ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vete! Este pendejo no se habrá metido Lo estoy buscando para quitarle toda la plata que tiene ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mocoso? Mira, mejor me había buscado este pendejo ¡Adiós! Mocoso de mierda ¡Dios! ¡Casi me cago! No van No van No van ¡Muchas! Me hace muy nervioso este pendejo Ese pendejo muy nervioso Te agarro un... Un frasco y se lo voy a dar en la jeta Y el frasco puto ¿Y afuera? ¿Está acá? ¡Viene! ¡Venga! ¡No te ríes, chicos! ¡No te ríes! ¡He cumplido un reto! Ni siquiera un reto que me han pedido ninguno de ustedes ahí Pero bueno... ¡Agrate! ¿Está bien? ¡Está aturdido! ¡Ay! ¡Se huyó! ¡Ay! ¡Agrate! ¡Agrate! ¡Ah! ¡Ay! no puede tener tocado por si acaso una manzanita y otra manzanita loco pereira el pedazo de aula no se tono un aula pelotudo ah mira acá está la llave ya tengo la llave chicos el negro mantelo ah tengo mía hay que me asisto negro ahí dale negro pero negro encima de porto no su que le medio le vio toda la jeta Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Listo Tengo que apagar las cámaras Tareas Además te colocó la cámara de vida en todas partes Debes apagarlos En cuenta los cortadores del hambre De una de las habitaciones Y cortan Cerca Va allá arriba Es la misma escuela No cambia, hay ninguna mierda Pero me quitan las manzanas Solo una Venga acá, negromantero Toda la jeta A ver si me agarras, pelotudo Ahí está la cámara de vigilancia Cuidado a tu profesor Dice Qué mierda, quiere que lo pueda Si él me va a matar Yo lo tengo que cuidar Pero él me mata A ver si acá me agarramos una manzanita Manzanita Me quiero agarrar la otra cosa Y la manzana Este jarro que hace acá arriba El cosa A ver, a ver A ver Muy bien ¿Dónde dice que está la habitación? Ah, mira Se puede entrar acá Ah, no Ah, pero acá no Seguridad Ah, no, no No, no No se puede esconder ahora ¿Qué? No hice acá Eso era una mierda No, no me dio nada Bueno, nada malo Nada hizo Ahora voy a subir con el negro mantel No juego No juego No juego Si me agarran me cago Otro boludo Bien 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 el negro infel No, no, no Nunca para esconder Estoy muerto No se que le de con el pana negro Con esta caga de jarrón que tengo yo Manzana, manzana, manzana Ya está en el otro cuarto La otra La sección de cámaras Seguridad no tiene una mierda Pero bueno Una manzanita Un motopuerto Esta excepción no tiene No me da hasta Todavía es como Me caga Cuando alguien me dice Me caga de las patas Y con el baile Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Estoy girando abajo Bueno, él me mata Pero yo Le tengo que ayudar O sea No me hace ni un favo Ni un puto favo Pero donde mía La podría De mi jarda Podría estar Otra caga De Otra caga De llaves Para que la abra Así Y luego Un manzanita Un manzanita A ver A ver A ver Donde mía La puede estar Esa allá Mira Creo que acá Creo que acá Creo que acá Ahí está Y no está Como lorto Este juego Que me está haciendo A ver Si me van a poner A ver En las Estas cagadas Están ahí O si no Están en la cocina De allá Hubo un pulmigo El pano negro Yo nunca había visto Un profesor tan negro A ver Le da mañana Que no venga Porque no 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 puede disparar Tranquilo No hay nadie No está No está Está por acá No Ya ve Ya ve Ya ve No está No está No está No 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 La seguridad Algo así Como que se siguió Like, suscríbanse Si comenten que él también se puso Por ese maldito negro Y bueno, hasta la próxima Adiós